La nueva pick-up americana, hablamos de la Ford Maverick, llegaría oficialmente a Ecuador en este 2025. Acaba de ser confirmada ya para Colombia y había llegado a mercados como el argentino también. Pero en 2025 vamos a ver cuál es la versión específica, porque de hecho podría llegar híbrida a nuestro país. Vamos a ver todas las características en equipamiento, motor y además un precio aproximado del que podríamos ver aquí en Ecuador para este próximo año a la nueva Ford Maverick. Así que vamos a verlo. Ford tiene ya planeado presentar a la nueva Ford Maverick en toda Sudamérica y de hecho va a ser su versión híbrida, la cual fue lanzada al mercado en 2021 y rápidamente se ha convertido en una de las opciones populares en su segmento gracias a su bajo consumo de combustible, precio competitivo para la marca y características bastante atractivas. La nueva Ford Maverick híbrida presenta un diseño bastante interesante entre moderno y robusto con líneas rectas y una postura elevada. La parte delantera destaca por su parrilla trapezoidal y sus faros LED afilados. Los laterales son musculosos y combinan con pasos de rueda pronunciados. La parte trasera, por el contrario, presenta un diseño simple y funcional con luces LED y un portón trasero con apertura bastante amplia. Si nos dirigimos hacia las dimensiones de esta nueva Maverick, encontramos un largo de 4.42 metros, ancho de 1.84 metros, una altura de 1.68 metros, una distancia entre ejes de 2.67 metros con una capacidad de carga de hasta 828 litros con los asientos abatidos. Si vamos hacia el corazón o el motor de esta Ford Maverick híbrida, encontramos que está equipada con un sistema de propulsión híbrido que combina un motor a gasolina de 2.0 litros con un motor eléctrico. El motor a gasolina produce 148 caballos de fuerza y 173 libras-pie de torque, mientras que el motor eléctrico aporta 127 caballos de fuerza y 199 libras-pie de torque. La potencia total de este sistema será de 191 caballos de fuerza. Si nos dirigimos al interior de esta nueva Maverick, hay más dudas que certezas para saber qué equipamiento presentará la versión que llegará a Ecuador. Pero se espera que lleve asientos en tela, volante multifusión con controles de audio y velocidad crucero, pantalla táctil central de 8 pulgadas con el sistema de infotenimiento SYNC 3, aire acondicionado, manual, control crucero, 6 airbags, frenos ABS con EVD, control de estabilidad electrónico, asistente de arranque en pendientes, entre lo más importante. La Forma Maverick acaba de ser confirmada para llegar a Colombia en 2025, lo cual trae la posibilidad de que seguramente arribe Ecuador en ese mismo año. Y por ahora no se tiene una fecha exacta confirmada, pero se espera que su precio ronde los 50 mil dólares americanos. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta este tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias.